Ah, Miguel Camarón. Nos encontramos con Mingo Leñarini. ¿Vos de dónde sos, Mingo? Córdoba. Y tenés este vehículo, pero está un poquito modificado. ¿Qué le hiciste? Y bueno, algo le hice. Sufrió las travesuras de la vida, digamos. ¿Qué fue lo que le equipaste como para poder agarrar y tener una doble tracción? Bueno, le puse una caja de transferencia. Y, o sea, toda la mecánica era totalmente original. Ajá. Y sigue siendo original, pero fuimos cambiándole algunas cosas porque, por las roturas de bloc y todo eso, tuve que cambiar el motor. Pero anterior a eso, le hice doble tracción y con el otro motorcito original anduvo... ¿Con el Borguar que tenía? Con el Borguar 42 anduvo muchos años. Muy bien. ¿Y ahora tiene un Indenor? Un X2, un motor de Peugeot, el diésel diger, lo que le llaman. Muy bien, muy bien. Realmente es un motorazo, digamos, puesto en él. ¿Rastrojero de qué año es? Modelo 62. Modelo 62. Podemos ver un cachito por dentro. Vamos a chusmearlo. ¿Cómo está este 62? Tiene la caja de madera. ¿Diferencial de qué es? El rastrojero original. ¿El original? Caja y diferencial, los dos son originales. ¿La caja de transferencia a qué pertenece y el diferencial de adelante? La caja de transferencia estaba colocada en una estancia. Y el diferencial es... Las mangas son de un diferencial delantero de esta anciera. Y en la parte de la bocha donde va el grupo, original de rastrojero. Se ensambla los mangas dentro del... Como para mantener, digamos, dentro de la línea rastrojero, digamos. Con las modificaciones propias que hiciste. Te vi charlando muy entretenido con Mauro Ciutti. Oh, bueno. Un personaje. Un personaje. Hoy día vamos a hacer algunas travesuras por ahí en la montaña. Por la montaña, muy bien. ¿De qué parte de Córdoba me dijiste que era? De Ciudad. Ah, de Ciudad de Córdoba. Bueno, realmente este rastrojero 62, adaptado a lo que son los tiempos, le mejoró, digamos, la mecánica en darle una tracción integral utilizando la bocha del diferencial de rastrojero con las manguetas de lo que es esta anciera que traía en su momento. Y con un X de 2. Mirá, tiene el depresor acá. ¿Tiene servo? Mingo. ¿Tiene servo esto? ¿Dónde está colocado el servo? Abajo de la cabina, ahí está el depresor. Claro, veía el depresor y no veía el... Acá abajo de la cabina. Ah, abajo del chasis. Abajo del chasis puso el servo porque no te alcanzaba el espacio, digamos. La forma más cómoda, digamos, para acceder al motor es agarrar y haber hecho integral el tema del capot con los guardabarros. ¿Cuántos años hace que lo tenés a este? 38. 38 años. ¿Nada más que 38 años? Y hace 14 que lo hice así. Sí. Explícale ahí que la bocha es de un diferencial trasero. Claro, sí, sí, sí. Le aplico la manga de travesía. La mangueta, exacto. El tema de andar haciendo rally, está muy bueno el motor. ¿A qué año corresponde de Peugeot este Indenor XD2? 98. ¿Del año 98? Ah, bastante, bastante nuevo, digamos. Muy bien, felicitaciones entonces para Mingo Leñarini que anda con aire condicionado en su rastrojero. Tienen la entrada de aire ahí, es una frescura andar en esto. Es inmarcable. ¿Eh? Con aire condicionado, depende del día y del viento que entra por ahí arriba.